Valentón, veanlo amigos, un valentón Buena pesca mano Un valentón, plumita Que belleza el pescado Vean amigos, alzala un poquito, vengan se la mostramos amigos Esta es una tortuga que es típica acá en el río Meta Atentos amigos La primera pesca de los acelos Uy, es grandote, es un amarillo, ya le me hice la cola Buena Uy, toca tener cuidado porque, vean amigos, esta que es Es uno grande Uy, son grandes, grandes, grandes Está largo Uy, otro amarillo, ¿cierto? No, un yaque ¿Baboso? Un yaque Ah, un amarillo No, si es un amarillo, esos quedan como grisecitos Bueno amigos de la pesca, bienvenidos a esta nueva aventura En esta ocasión estamos en uno de los ríos más grandes Y hermosos de aquí, de nuestra zona Que es el río Meta Vamos a hacer una pesca muy tradicional Que se llama pesca con calandrio O nosotros aquí y los pescadores de la zona le llaman calandrio Un calandrio es una cuerda, una piola, una línea O como ustedes le quieran llamar, un lazo Que tiene varios anzuelos Normalmente, nosotros siempre que vamos a pescar a algún lado Lo que hacemos es, cogemos la canoa Y nos vamos lejos del campamento Se busca una parte donde hayan buenos palos Que haya harto palo, harto palo Donde no se pueda tirar anzuelo Porque si uno tira anzuelo Lo que pasa es que se enría Entonces en estas zonas es donde más se acumula el pescado Y en algunas ocasiones es donde más se acumula el pescado grande Esta línea que vamos a usar con varios anzuelos Se pone a lo largo de la orilla del río Se pone de un extremo a otro extremo Puede ser de, no sé, de un palo caído a otro palo caído Que haya cerca de la orilla Y vean amigos, este que está acá es un calandrio antiguo Que estaba ahí Y vean, si ven, es una piola amarrada de aquí Va amarrada hasta un palo que va por allá Y tiene anzuelos colgando, vean Si ven, ahí tiene un anzuelo colgando Ahí tiene otro anzuelo colgando Sino que pues como el río bajó Ya los anzuelos quedaron por fuera del agua Algunas veces cuando no hay palos para poner el calandrio Lo que se hace es que se cortan unas varas Y uno las entierra en la orilla Que más o menos las varas tengan, no sé Un metro o dos metros de largo Para que el calandrio quede en una parte profunda Recuerden siempre que en las partes más profundas Muchas veces es donde se encuentra más pescado El calandrio normalmente nosotros lo ponemos a la orilla del río Es porque en las noches los peces pequeños corren hacia la orilla Yo sé que si ustedes son pescadores Se han dado de cuenta que en la noche el pescado se orilla Entonces el pescado se orilla escondiéndose del pescado más grande que viene a comérselo Por eso el calandrio va siempre a la orilla Los anzuelos con carnada van siempre a la orilla Esta es una técnica efectiva que sirve para agarrar varios tipos de pescados Es muy útil Más que todo en la noche Muchas veces uno llega, pone el calandrio, le pone carnada Uno se va a dormir Y al otro día va uno a revisarlo Y en la mañana, en varias ocasiones, uno encuentra buen pescado Bueno amigos, vamos a revisar otro de los calandrios que tenemos acá Pero este va por el piso Este no va de una rama a otra rama Sino va de arrastre O sea, va una piola larga Con una plomada que va allá más o menos por esa parte Allá hay el primero ¿Sí? Parece que salió el primer pescado amigos Uy, buena Gundo Buena, buena Bueno, hágala, hágala a ver Vean amigos Un blanquillo Uy, está grande Gundo Buena Gundo Mira lo chico Gundo Bueno amigos, si ven que es lo mismo Es una piola Y cada un metro y medio más o menos Trae una piola con un anzuelo Amigos Estamos revisando el otro calandrio El que va por debajo del agua Es que se puede poner por encima Y sumergido también Veanlo, si ven que ahí se ven las piolitas Vean las piolitas, vean las piolitas Si las ven Pero ese va sumergido Y lo revisa uno con la canoa Salió un blanquito Pues está bueno Pero para carnal Uy, cayó pescado allá en el calandrio Uy, cayó pescado allá en el calandrio Amigos, les voy a mostrar Vean amigos Vean amigos Cayó pescado en el calandrio Y acabamos de Ay, se soltó Y acabamos de poner el calandrio Y se soltó, vean Pero bueno, así se ve la funcionalidad del calandrio Hola amigos de la pesca Ya nos cayó la noche Muchachos, tenemos pesquita Tenemos pesca, pesca La primera pesca de la noche, muchachos Véanla Aquí en el calandrio Si ven la piola Véanla Esa es la piola Y aquí tiene un anzuelo Uy, vean, vean, vean Como hunde el calandrio Está bueno, bueno Está bueno, bueno Es uno grande Es uno grande, amigos Es uno grande Como hunde el calandrio solito Va para afuera, va para afuera Véanlo, véanlo Uy, es un rayado grande, viejo Una belleza de rayado Está bueno ese rayado ¿Vean eso, muchachos? Uy, está grande Vean eso Uy, qué buen rayado, viejo Uy, uy Buena, viejo Muy buena Ese calandrio quedó Potente Véanlo, amigos Uy, qué rayado tan bello Está grande, grande Ese rayadito Bueno Como no tenemos robador Va para afuera Pila con el chuso, viejo Uy, está grande Nada más vean la cabeza Viejo, está grande La cabeza es duro Está grande, viejo Vean esa cabezota que tiene Está grande, viejo Está bueno ese rayado, viejo Está grandote Sí, viejo Viejo, está re grande Qué buena pesca, viejo Y ya estábamos cansados, amigos Son las 2 de la mañana Vean, amigos Este fue el bagre Que cayó ahorita En el calandrio Está bonito Está bueno, bueno Bueno, muchachos Vamos a ir a descansar un ratico Vamos a ver qué pesquita sale más adelante Vean, amigos Ahí está el canaletero Jorman Amigos, segunda pesca Parece que es una tortuga Tiene pinta Que no jala Amigos, es una tortuga mata mata Es una tortuga que es típica aquí del llano Entonces vamos a soltarla rapidito para liberarla Fíjense bien en la cabeza Tiene una cabeza rarísima Víjala, víjala Esta tortuga mata mata está grande Aquí estábamos Venimos de revisar el anzuelo del rayado Y vean, cayó la mata mata La grandota Pero me toca pisarla Para que no se mueva Y poder así mismo proceder a soltarle el anzuelo Porque ella tiene una mandíbula muy poderosa Entonces me toca agarrarla aquí del cuello Sí, la verdad sí es que la mordedura de un animal de eso Le pongo hasta quitar un dedo ¿Sí ven? Y salió el anzuelo fácilito Sí, salió suavecito, sí Lo que pasa es que este animal Tiene una jetica peligrosa, ¿no? Váganla, dársela un poquito Véngansela, muestramos, amigos Vean, esta es una tortuga Que es típica acá en el río Meta En el llano como tal Hay mucha, mucha tortuga de esta La mata mata o la... ¿Cómo es que le dicen? La caripatúa, ¿es qué es? Sí, caripatúa, sí Bueno, muchachos Procedemos a la liberación Esperemos que no caigan más anzuelos Buena pesquita, Diego Vamos a continuar pescando, amigos Son las... Venga, les muestro la hora Son las... Les voy a mostrar la hora, vean A ver si se alcanza a mirar ahí Son las 2 y 7 de la mañana Bueno, amigos Estamos revisando unos de los anzuelitos guindados Son las 2 y 43 de la mañana Y parece que cayó un pescado, vean Pero... Entonces... Pero lo saco por esta... Parece que es un pescadito grande Lo que pasa es que está mucho ruda esta parte Y estamos bregando para bolear canalete Y para sacar el pescado Es un calandro de arrastre Veanlo, amigos Es un calandro pero de arrastre Una gata Uy, es una gata pero grande Ay, está grandota esa gata Está buena Uy, está gorda Ah, está muy bonita esa gata Muy bonita Uy, buena Buena pesca Ahorita que nos podamos acomodar mejor Se las mostramos bien Lo que pasa es que quedamos en todo el chorro Bueno, amigos de la pesca Vean lo que cayó ahorita en el calandro de arrastre Bueno, muchachos Este... Pues generalmente la gente lo conoce como gata Yo en ciertas partes Acá en el llano lo conozco como chancleto Por la forma de la cabeza Ella y la boca Este es como un tamaño promedio La verdad ellos casi no crecen mucho Este es como su... Su edad adulta Su tamaño de adultos Porque no... No los he sacado más grandes tampoco Está muy bonito Muy bonito Me encantan mucho los colores Sí, es un pescado bacano, véanlo Delicioso Muy delicioso Muy buen sabor Es uno de los pescados más ricos Que salen en los ríos acá del Meta Vean lo bacano esa gata El bagre Acompañando el bagre Buena, buena pesquita Vamos a continuar, amigos Bueno, amigos de la pesca Ya son las... Les voy a mostrar la hora Bueno, amigos de la pesca Son las... No alcanzo ni a mirar yo Son las 3 y 21 de la mañana, amigos Vean Entonces seguimos pescando todavía Y parece que cayó un pescadito en el calandro Vamos a revisarlo a ver Ojalá sea un pescadito grande Ya estamos cansados Y tenemos un poquito de sueño Pero... Vamos a meterle carnada A unos anzuelitos que tenemos acá Que nos descarnaron Y a revisar que Allí hay pescado Vean Ahí se pone la carnadita Y queda flor de agua Vean Ahí están todos los anzuelos Ahí para allá del calandro Bueno, amigos Después de pescar un rato De dejar los calandros con carnada Ya nos vamos a descansar Y a revisar los calandros por la mañana Porque a veces En el transcurso de la noche Se pega un pescado Y él queda ahí Como el calandrio No queda totalmente templado Sino él queda haciendo Como una función elástica Entonces el pescado pelea Con el calandrio Hasta que se cansa Y en la mañana No lo encuentran los anzuelos Eso sí Hay que revisar temprano Los calandros Porque en estos ríos Hay mucha agua Por ejemplo Aquí en Colombia En la mayoría de los ríos Hay mucha piraña Mucho caribe Entonces si uno se levanta Muy tarde Las pirañas se comen Los pescados Que uno haya sacado Ay No alcancé a grabarlo Vean, vean amigos Vean cómo se están los pescados No, no Las afuera Las afuera Vamos Que salte otra Y saltaron como unas 5 Y solo alcancé a grabar una Pero tía muchachos Ya este es nuestro segundo día De pesca Y vean Aquí los vecinos ya Amanecieron Pero vean Con una buena pesquita Ahí lo tienen amarrado Agálo para talear Agálo para talear Vean, vean amigos Es un valentón Como de 70 libras Más o menos Lo tienen ahí ellos Y aquí nomás Los vecinos lo sacaron Vean amigos Ahí va para afuera Ay, mucho pescadote Mucho pescadote Muy hermoso el pescado Veanlo amigos Un valentón Veanlo amigos Un valentón Buena pesca Un valentón Plumita Que belleza el pescado Vean amigos Estos son los monstruos Que salen en los ríos Acá en el meta Vean Bueno amigos Ya son como las 8 de la noche Más o menos 9 Ah, las 9 Perdón Ya está tarde Entonces vamos a revisar El calandro que tenemos Aquí de arrastre A ver que pescado tiene Porque ahorita Estaban que saltaba Y se movía mucho la vara Entonces vamos a ver Vamos a ver Que se pegó Esa tiene carnada No, no está buen elejo Pura guarapallita No tiene comer Pura guarapallita Vaya discolí roja en la entrada del caño Miren amigos Este no le han puesto Ay, ese se toteó Uy, ese se toteó Ese tuvo que haber sido uno grande Acuerdan que yo les dije a ustedes Que estaba chapaleando harto aquí Ay, sí Ese era uno grande Se lo robaría Bueno amigos Ah, el que yo les dije Acuerdan Parece que se nos voló Uno grande Pero vean Ya estamos poniendo ahí Carnadita Para seguir pescando Se fue para el agua La carnadita Con la piola Ahí había ido uno grande Porque eso Si levantó esto Aquí hay uno Ahí hay uno Pesca muchachos Pesca, pesca, pesca Aquí hay un blanco Uff Vean un blanquito Está bien aquí Blanco y se enreda Por debajo de la canola Está más enredada Pero está bueno Vean Uy, está grande Está bacano Este blanco Que se suelta Vista, que se suelta Va para adentro Veanlo amigos Un blanco Está bonito Está grandecito Vean Estaba que se soltaba El alzuelo Ah, que belleza De pescado amigos Vean Otra pesquita Vamos a carnar Y una vez a tirar Otra vez Parece que en el calandro De arriba En el de la piola negra Cayó algo grande Ahorita vamos a ir a revisar Vean A usted le llega a las 7 Ahorita a las 8 Y a las 3 Bueno amigos Vean Este es el otro calandrio Vamos a empezar A revisarlo Y a meterle carnadita Vean Empezando ya tiene carnada Amigos Recuerden una cosa Muy importante Es que cuando uno pone El calandrio En las orillas La idea principal Es que la carnada Queda flor de agua Nosotros le llamamos A flor de agua Porque la carnada Queda por ahí 10 o 20 centímetros Hundida en el agua No queda más hundida Porque si uno deja Que se hunda más Ellas enredan los palos Y hay muchos Muchos pescados Que lo que hacen Es que ellos van Nadando por encima De mitad del agua Y se comen Todo lo que encuentran Por encima del agua Entonces ya saben A flor de agua Es un tip muy importante Para sacar buen pescado ¿Sí? Pesca, pesca amigos Sí, sí, sí amigos Pesca ¿No? ¿Puede estar ahí? Sí, puede estar ahí muchachos Puede estar, puede estar ahí Puede estar Sí, ahí está, ahí está Pesca Pesca Uy, es grande Está jalando Atentos amigos La primera pesca De los azuelos Uy, es grandote Es un amarillo Ya le miré la cola Buena Amigos, pesca Hola, bebé Bueno, vamos a mirar Como sacarlo Porque está un poquito Enredado Está bien enredado No, ahí está Ahí está, ahí está Todavía, ahí está Por la mitad ¿Ya tengo la piel atrás? Ah, bueno Ah, chicas Tiene el palo ¿Están grandes? Sí, lo puede ir sacando Por ese lado de acá Yo creo Eso, eso, eso Eso, eso, así Y este usted lo guindó Uy, está bueno muchachos Está bonito ese amarillo Vean amigos Creo que está bien enganchado Uy, sí Está re bien enganchado Está grande muchachos Ay, está muy bueno Lo más bacano Es que cuando guindamos Este Giovanni Dijo, acá está el amarillo Porque a este usted le metió Me parece que un moimo Bueno, va para afuera Cuidado Bueno, va Va para afuera, va para afuera amigos Uy, zapata amarillo Está grande Está grande Todos te amigos Vean ese amarillo Dice que tiene 30 libritos Uy, está súper grande ¿Me alcanza? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto le pone? A ver, tiene ¿Cuánto le pone? ¿Cuánto le pone? Sí 20 ¿Será que tiene 20 libras? Yo lo veo ancho Yo lo veo grueso Ah, tiene ¿Tiene 20 libras? ¿20 libras? ¿Será que tiene? ¡Ja, ja, ja! Buena 20 libritas Buena, buena pesca muchachos Amigos, pesca, pesca, pesca Uy, está re grande ¿Cierto? Ténganme por acá Ya, ya, ya Ah, este es el de la varita Sí, sí Va usted par de ellos Yo me tengo Y nos metí allá por debajo Déjalo la cuerda en la punta Me hago en la punta Y se la jalo para acá No, no, no Dejalo Tener cuidado Porque ya, amigo Está que ese Es uno grande Son grandes, grandes, grandes Está largo Otro amarillo ¿Cierto? No ¿Un yaque? ¿Baboso? Un yaque Un yaque Ah, un amarillo No, sí, es un amarillo Esos que son como grisecitos Sí, no Dejalo subir el bongo Déjalo subir Para poderlo embarcar Amigos, otro amarillo Están agarrando en la vara Pero van a ir subiendo Ya, ya Ya, ya Hágalo que yo me empujo Dejalo que está temprano Deme despacio Para embarcarlo Ay, está bonito Bueno, está un poquitito más grande Está más grande Ese es el propio toruro Viva, viva Uy, este está más grande Oh, muchachos Buenas Bueno, amigos Vamos a acarnar todo el calandrio Porque está sin carnaz Y a seguir pescando, amigos Vean, amigos Esa pesquita ¿Cómo la ven? Muchachos Está muy buena esa pesquita, viejo Sí, no hace pesa Oh, está grande Compáralo con el otro ¿Está más? No, están como No, están como iguales Váganla, sí Compáralo Ah, sí, está más grande Uy, qué belleza Vean, amigos Qué belleza de pesca Nos faltan dos anzuelos más Por revisar Amigos de la pesca Buenos días Vean, ya estamos revisando Otra vez de nuevo Los calandrios Buenos días, viejo Buenos días, muchachos Qué pena Y no crees que Siente ya Muerto, cansados Claro, trasnochando Madrugando Acá pescando Ya llevamos dos noches Acá Nos traemos popuros Para carnal Ay, verdad No caímos en cuenta Bueno, amigos Vamos a ver Acá parece que hay pescado Porque se mueve harto el calandrio Sí, señor Pescadito Pescadito Un blanco Como puja No ¿Qué? ¿Es un blanco o es un rayado? Sí Un rayado Ah, un rayado Está grande ese rayado Ay, esta belleza de rayado Está grande Tote Vean, amigos Ese rayado está muy bonito Vean eso Bueno, amigos Vamos a sacarlo De esta se los mostramos bien Bueno Va para arriba Va para arriba, viejo Uy, está grande ese rayado, viejo Está muy bonito Uy, qué bello ese rayado, viejo Empezamos la mañana bien, ¿cierto? Empezamos la mañana muy bien Buena, buena Buena, Giovanni Nos trajimos copuros Bueno, amigos Estamos revisando aquí Los calandrios Amigos, están muy emocionados Parece que hay dos pescados Vamos a mirar Ah, qué bacanería Qué bacanería Ay, una gata grande, viejo, güey Una gata Y un cucharo Dale, un cucharito Tenemos pescado, viejo ¿Pescado? Vean, amigos Pesca, pesca Otra pesquita en el caladrio ¿Sí, señor? Sí, señor Véalo Ahí está, véalo Ay, qué gracia bote Está re bonito ese rayado Vágalo, tú, vaya yo, hermano Vágalo, yo, hermano Vágalo, honores de usted Está enérgico de rayado Bueno, va para adentro, va para adentro Está cogido el labiacito, mano Y está que se soltaba ese rayado Vágalo Bonito Vean, amigos Amigos, parece que salió otro pescado en el calandrio Uy, esto está grandote Blanco 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 Blanco, usted ve un blanco, pero grande Ah, está bonito el barbiancho Vá, adentro, va para adentro Uy, está grandote ese barbiancho Blanco ¡Oh! ¡Ah! Está enérgico, oiga Sí Está recién caído, oiga Porque el barbiancho tampoco peleamos Uy, hasta que se suelta Está, le ha faltado Hasta que se soltaba, vean eso Vean, hasta que se soltaba Vean, amigos Ya estamos organizando todo para llevarlo, para meterlo en el hielo Porque la idea es que no nos dañe el pescadito, porque somos hartos Y hay que llevar pescadito para la familia, vean Estos pescados están muy hermosos Vean, ahí viene Jordan con el resto Nos fue súper bien en esta pesca Si les está gustando el video, suscríbanse No se olviden de dejarnos un comentario, que hoy vamos a estar Síganos en nuestra página de Facebook, que en el Facebook salen fotos Salen muchas cosas que nos salen en el canal de YouTube Entonces ya saben, amigos Bueno, amigos de la pesca, ya nos vamos a ir Y vean, dejamos todo limpiecito, la basura recogida Falta recoger el perro Falta recoger el perro, sí Recuerden siempre, siempre La basura ya Vean Lo que es botella aparte Lo que, digamos, todo lo que es no retornable Listo Pero amigos, ya saben, recuerden siempre Dejar los lugares de pesca limpios En lo posible no botar basura al agua, ni al río Porque vean, esa pesca tan bonita que hicimos Entonces hay que cuidar siempre los ríos Gracias a Dios nos fue muy bien Estamos muy contentos Y próximos a venir otra vez acá Porque aquí es la temporada buena Un poco hay dos mesesitos Y ya Ya quedó todo bonito Así que nos vamos muchachos Gracias por ver el video Y gracias a Jorman Y a Gabriel por acompañarnos Por ayudarnos Por todo Muchas gracias Gabriel Listo Muchas gracias Jorman Y también un agradecimiento especial a Giovanni Que ya se fue por allá para el bongo Que sin él no hubiera sido posible Todas estas pescas tan buenas Ah, veanlo, ahí viene Giovanni ¿Me necesitabas? Un duro en la pesca Giovanni le agradezco mucho mano Si no, usted no hubiera sido posible esta pesca Fue una pesca muy, muy buena Usted, yo solo Como hubiera dicho Yo me canso rápido Yo estoy sufriendo ya de mucho colesterol Vea la panza que tengo Pero Giovanni En serio, muchas, muchas gracias Por los tips que nos enseñó Por ayudarnos a pescar Por acompañarnos Por todo Muchas gracias No, a ustedes que también O sea, todo hacemos el equipo Y hacemos el equipo Sí, así es La forma de pasarla un poquito Agradable Sí Y pescar Ajá, sí señor Hacer amigos Hacer amigos Amigos de la pesca Y Y Y Y Y